1880-2019 Una cruel matanza se libra en medio de la vegetación profunda y boscosa del ayer, y hoy Shiloé. En estas tierras fantasmales, cubiertas de lechos y árboles milenarios, encontramos allí, reptando a la ambiciosa naturaleza del ser humano, sedienta, insatisfecha y llena de flaquezas. En este escenario, un nuevo intendente es enviado a sofocar un lanzamiento, y ambiciona hacerlo. Comienza por matar al Buta Karimonei, soberano verdadero de las islas dispersas en el extenso mar interior. Luego, a los testigos de su crimen y a todo aquel que se le levante alguna clase de sospecha. Este verdadero Macbeth, te digo yo, continuará asesinando a los hijos, parientes y conocidos de todos los que ha matado, y luego tendrá que exterminarlos a todos, uno a uno, hasta que no quede nadie vivo. Por eso, la rebelión de los abusados se ha despertado, ¿o no? Fragmentos de la narración de la película y una pila de alucinaciones me bombardean por las noches, incendiando esta mala cabeza mía, texto y guión de Aldo Progett en proceso de postproducción. Todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!